De familia de clase media, estudió en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Cerámica, hasta que emprendió su carrera teatral en 1944 como meritorio del Teatro María Guerrero de Madrid, con la obra de Luca de Tena de lo pintado a lo vivo. Una vez convertido en profesional, recorrió toda Andalucía en la compañía de Ana María Noé. Al año entró sensualmente en el cuadro de intérpretes de Radio Madrid Cadena Ser, donde Don Poeto Primavero de Quintillas, con Pototo y Boliche, fue uno de sus primeros trabajos como humorista. En Radio Madrid conoció a Joaquín Portillo, top, con quien formaría la pareja cómica Tipi Top, que duró 14 años. Juntos hicieron radio, cabalgata fin de semana, películas como Tres eran tres, Mi tío Jacinto, Festival en Benidorm, La fierecilla domada, Las chicas de la cruz roja, El día de los enamorados y Tarde de toros. Y aparecieron en televisión. Tip continuó en solitario en la televisión con el programa Las zapatiestas, tras participar en el Espacio de Humor Consultorio, 1961. Junto a Álvaro de la Iglesia, al que seguirían primera fila, 1964. 1964. Novela, 1966 a 69. Historia de la frivolidad, 1968. La casa de los Martínez, 1968 a 69. Y el último café, 1970. Además de intervenir en la obra de teatro, ¿Cómo está el servicio? 1968. De Alfonso Paso, junto a Florinda Chico.